Hola, bienvenidos a Entérate. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives las notificaciones, así no te perderás de nada en el canal. ¡Comencemos! Maléfica 2, dueña del mal. Esta es la secuela de la película del año 2014, que narra la historia de la villana de la Bella Durmiente, historia que se desarrolla pocos años después de los acontecimientos de la primera cinta, donde se revelaron los verdaderos motivos que llevaron a un hada de buen corazón a convertirse en una criatura vengativa. La producción comenzó oficialmente a fines de mayo del 2018 y finalizó el 24 de agosto del 2018. El estreno de esta película está programada para octubre del 2019. A todo esto se plantea la pregunta, ¿Maléfica es lo suficientemente buena como para ser la madre de Aurora? Así dijo Angelina Jolie en una reciente entrevista. Aurora y Maléfica se aman mucho, pero existe una gran división entre las dos. Maléfica sigue celosa de la humanidad. Aurora se enfrenta a una nueva vida con la que no se siente identificada. Según la sinopsis de Maléfica, esta es una aventura de fantasía que comienza varios años después de la primera película, en la que el público se enteró de los acontecimientos que endurecieron el corazón de la villana más famosa de Disney, que la llevaron a maldecir a la princesa Aurora. La historia continúa ahora explorando la compleja relación entrelada con cuernos y la que pronto será la reina, ya que forman nuevas alianzas y enfrentan a nuevos adversarios en su lucha por proteger los páramos y las criaturas mágicas que viven en su reino. Esta nueva versión del cuento, La Bella Durmiente, está centrada en la villana Maléfica interpretada por Angelina Jolie. Pese a que obtuvo críticas mixtas, la cinta fue un éxito rotundo, recaudando cerca de 800 millones, con una inversión de 150 y creando un nuevo universo que no habíamos visto en la película original, esta del año 1960. Nadie se imaginaba que esta tendría secuela, pero Disney la confirmó. En un principio se dijo que sería estrenada el 29 de mayo del 2020, pero Disney, sorprendentemente, ha decidido adelantar el estreno casi 7 meses. Esto será el 18 de octubre del 2019. Ya sabemos quiénes están. Angelina Jolie, como no podía ser de otra manera, regresará en esta segunda entrega y dará vida nuevamente a Maléfica. Por otro lado, Ellie Fanning, que puso caribosa a la princesa Aurora, también volverá a la secuela. El príncipe esta vez será interpretado por Harris Dickinson, al que conocemos por la película Bitch of Rats o la más reciente Mentes Poderosas. También regresaría Sam Riley, poniendo la voz al Cuervo Diabal. Además de Mel de Stanton, John Templet y Laisley Manville como las tres hadas madrinas. En reparto de esta segunda parte, también se une Michelle Pfeiffer, que da la vida a la reina Ingrid, y por lo que podemos ver en el tráiler, tiene pinta de ser la gran villana de la historia. Pregunta ¿En qué mes se estrenará esta película? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y dale manito arriba si te gustó este video. Nos escuchamos y vemos en el próximo Entérate. ¡Hasta pronto!